Hola, vamos hoy a estudiar con GeoGebra una famosa paradoja matemática llamada cuerno de Gabriel o también trompeta de Torricelli. Esta construcción se la debemos a un físico y matemático italiano llamado Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli pues murió bastante joven, fue contemporáneo de Galileo y poco antes de su muerte había nacido Newton, así que vivió en la época de 1600, una época donde se produjeron grandes cambios y progresos en las matemáticas. También fue contemporáneo de Cavalieri, que es otro matemático y monje que nosotros lo conocemos por el estudio de los volúmenes de cuerpos geométricos. Bueno, en el trabajo de Torricelli destaca por la invención del barómetro. Fue la primera persona que se le ocurrió meter dentro de un tubo de cristal mercurio y comprobar que ese mercurio se veía afectado por la presión atmosférica. Pero Torricelli también hizo algunos otros trabajos, por ejemplo, mejoró telescopios, porque como fue contemporáneo de Galileo y estuvo trabajando con él, pues seguramente se familiarizó con el uso de los telescopios y también de los microscopios y también estuvo trabajando con fluidos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue inventar una fórmula en la que se podía medir la velocidad de un líquido que pasaba por un recipiente que tenía un pequeño orificio. Y bueno, pues inventó una fórmula. Pero quizás, pienso yo, que el hecho de que trabajara con fluidos y con recipientes que tuvieran orificios y tal, le llevará a pensar en la existencia de un embudo que fuera infinitamente largo. Y si no fue así, pues queda bonita la idea de pensar que quizás se le ocurrió de esa forma. Y entonces ideó este embudo que es infinitamente largo y que también le podemos llamar trompeta. Y que se genera cuando nosotros cogemos la función 1 partido por x. No toda la función, sino la función a partir del valor 1. Es decir, cogeríamos la parte positiva de la función 1 partido por x. Y a partir de 1 hasta más infinito y la rotaríamos alrededor del eje x. Bueno, lo curioso de esta construcción que genera esta trompeta, también algunos le llaman cuerno de Gabriel porque recuerda al libro de Apocalipsis en la Biblia, cuando los arcángeles tocan las trompetas y viene el juicio final. Bueno, es un poco apocalíptico esto, pero es así por lo que se le puso cuerno de Gabriel. Bueno, pues esta construcción dio lugar a una curiosa paradoja, que podemos encontrar aquí en esta página. Y la paradoja es que, puesto que la superficie interior es infinita, eso es lógico, porque la función 1 partido por x no tiene fin, se acerca mucho al eje x, pero no tiene fin, así que es infinita. Para pintarla necesitaríamos una cantidad infinita de pintura, eso es lógico. Sin embargo, sería posible rellenar toda la figura con una cantidad finita de pintura que pintaría esa superficie. A ver, para que nos aclaremos. Torricelli se dio cuenta de que la función 1 partido por x que genera esta figura parecida a una trompeta, sus paredes tienen una superficie infinita, puesto que esta trompeta no tiene fin. Vale. Entonces, una pared que es infinita no se puede pintar por definición. Primero, porque no tienes tiempo para pintarlo y segundo, porque la cantidad de pintura que necesitaríamos para pintarla sería infinita. Vale. Pero, Torricelli calculó el volumen de esta figura y resulta que el volumen de esta figura es una cantidad finita. Y claro, dices, bueno, pues si yo puedo echar dentro de la trompeta una cantidad finita de pintura, yo automáticamente pintaría la trompeta. Entonces, lo que se daba es una especie de paradoja, es decir, superficie infinita pero volumen finito. No puedo pintar toda la pared porque la pared es infinita, la pared de la trompeta, pero resulta que si la puedo llenar de pintura y esa pintura, a su vez, pintaría la pared. Esta cosa, esta paradoja matemática, pues evidentemente llamó mucho la atención en su época de filósofos y matemáticos. Entonces, por ejemplo, aquí menciona el nombre de un filósofo que le, Thomas Hobbes, que le llevó a pensar en la naturaleza del infinito. Y, bueno, la superficie que sea infinita, vamos a ver una fórmula de cómo calcularla, pero eso del volumen infinito, bueno, Torricelli nació, perdón, murió un poquito antes del nacimiento de Newton, así que él no conocía para nada el método de la derivación y la integración. Bueno, utilizó otro método que es el método de los un segundito el método de los indivisibles. Este método se debe a un matemático que era también contemporáneo de Torricelli que es Buenaventura Cavalieri y que, curiosamente, también murió el mismo año que Torricelli, que era monje, era jesuita y nosotros lo conocemos porque con el principio de Cavalieri nosotros estudiamos los volúmenes de cuerpos geométricos. Bueno, pues él inventó un método que es el método de los indivisibles y que nos ayuda a calcular el volumen de cuerpos que son infinitos y que es el precursor de la integral. Y este método existe por ahí en páginas en internet donde se pueden encontrar cuáles son sus principios. En este caso se necesitan cinco lemas para luego definir un teorema que es el que permitió a Torricelli encontrar el volumen de su famoso cuerno y que hoy no se utiliza pero que en aquel tiempo pues lo hizo famoso porque hallar el volumen de ese cuerpo geométrico no es fácil. ¿Vale? Entonces aquí me parece que es en esta página se nos explican algunos métodos para calcular volúmenes de cuerpos geométricos y de curvas y todo esto. Es una página bastante interesante y como ejemplo está el cuerno de Gabriel y aquí se nos enseña cómo calcular el volumen como un sólido de revolución y los límites serían entre 1 y A. ¿Vale? Bueno, vamos a calcular este cuerpo de revolución y vamos a ver cómo se haría con GeoGebra. Vamos a realizar el estudio de la trompeta de Torricelli utilizando el programa GeoGebra. Para hacer el estudio de este cuerpo geométrico nosotros necesitamos tener activadas tres ventanas que es la que pone cálculo simbólico CAS la vista gráfica 1 y la vista gráfica 3D. La vista gráfica 1 y la vista gráfica 3D están conectadas entonces lo que yo haga en la vista gráfica 1 se ve automáticamente en la vista gráfica 3D. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir la función y ponemos f de x dos puntos. Esto es muy importante porque de esta manera GeoGebra va a hacer que la función que yo voy a escribir aquí se represente automáticamente en la vista gráfica 1 y en la 3D. Ponemos un igual y hay que escribir la palabra función. Cogemos esta opción y ponemos 1 partido por x desde 1 hasta más infinito. Bueno, pues resulta que esta forma de definir la función en GeoGebra es muy interesante porque nos permite decir desde dónde está dónde tiene que pintar o cuáles son los límites donde tiene que representar la función f y esto nos va a venir muy bien para este ejercicio en concreto. Bueno, pues lo vamos a dar y aquí aparece no se ve muy bien porque tengo muy poquito sitio pero aquí está la parte de la función 1 partido por x que me interesa y aquí en la vista gráfica 3D aparece también la misma función representada. ¿Vale? Ahora lo que yo quiero es que esta función rote alrededor del eje x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad. Vamos a venir aquí y vamos a poner un deslizador que sea el deslizador alfa con un ángulo entre 0 y 360 grados y con un incremento de 0.05 le vamos a decir que yo le voy a decir incrementando ¿Vale? Que el deslizador vaya creciendo parece que me gusta más así y vamos a poner este deslizador a 0 perfecto Ahora vamos a hacer que rote la función 1 partido por x alrededor del eje x y eso lo vamos a hacer activo la vista gráfica 3D y me vengo aquí y pongo rota y entonces vamos a coger esta que pone objeto ángulo eje de rotación objeto f ángulo alfa eje de rotación vamos a borrar esto eje x vale creo que lo tengo todo y bueno pues aparentemente no he hecho nada pero si lo muevo un poquito veis que aquí está otra rama que está empezando a girar vale bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a activar el rastro esta curva y la vamos a pintar de otro color por ejemplo color amarillo y entonces vamos a mover esto a 0 y lo activamos animándolo entonces yo creo que lo vamos a poder borrar aquí eso es y quiero que veáis algunas cosas interesantes el rastro normalmente cuando se pinta en en la ventana gráfica 2D cuando nosotros movemos la ventana el rastro automáticamente se actualiza y entonces se borra pero en la vista gráfica 3D no pasa eso mirad como yo puedo mover tranquilamente la ventana y no pasa entonces esta cualidad puede ser interesante bueno una vez construido el cuerno de Gabriel o la trompeta de Torricelli lo que nos proponemos es encontrar el volumen que tiene este cuerpo para encontrar el volumen por ejemplo podríamos hacer aquí con GeoGebra que el volumen es igual a la integral cogemos la opción función variable valor inicial valor final este no me viene bien y ponemos pi por f de x elevado al cuadrado porque esta es la forma se me ha colado ahí un 8 perdón voy a poner la letra un poquito más grande para que se vea bien lo que estoy lo que lo que estoy haciendo pi por f de x elevado al cuadrado esta es la forma en la que se calculan los volúmenes de los sólidos de revolución como sería en este caso la variable es x el valor inicial es 1 y el valor final vamos a poner más infinito porque vamos a poner primero el más más infinito entonces este volumen es pi bueno si nosotros acudimos aquí a esta página web vemos que lo hace de otra forma que es desde 1 hasta a encuentra que la integral sería esto pi por el paréntesis de 1 menos 1 partido por a y luego hace un límite cuando a tiende a más infinito y le sale que efectivamente ese volumen es pi bueno pues esto que a nosotros pues nos ha costado poco pero Torricelli lo hizo en 1640 y tantos con el método de Cavalieri utilizando esos esos teoremas que nosotros hemos visto antes y aquí hay otra página web que es la de Wikipedia donde se nos dice cómo calcular el área que tiene esa figura geométrica y utiliza este método yo con este método no sé muy bien de dónde salen algunas cosas llevo ya varios años que he salido de la facultad de matemáticas y hay cosas que se me han olvidado sí que he visto que hay otro método que me gusta más que se encuentra en esta otra página web donde se nos dice que la superficie es 2pi por la función y el límite es entre 1 y A bueno nosotros vamos a hacer esa misma integral pero en GeoGebra y entonces lo que haríamos sería llamarle S igual perdón S igual a la integral de 2 por pi por f de x la variable va a ser x el valor inicial va a ser 1 y el valor final más infinito y se ve como efectivamente la superficie es infinita pero el volumen es finito y como hemos dicho esto supuso para los matemáticos en aquel tiempo una paradoja y bueno ¿cómo podríamos resolver esa paradoja? no es fácil de resolver y lo que se utiliza es ahora un razonamiento que es relativamente sencillo porque nosotros conocemos bien cómo está hecha la materia ahora sabemos que está hecha con moléculas y con átomos entonces el razonamiento sería lo siguiente la superficie es infinita nosotros sabemos que la función 1 partido por x se va acercando al eje x infinitamente llega un momento que la distancia que hay prácticamente entre la función y el eje x sería prácticamente cero entonces como la pintura está hecha con moléculas y está hecha con átomos bueno pues las moléculas de pintura tienen un grosor entonces llegaría un momento que la pintura no podría atravesar el ancho de nuestra trompeta entonces la pintura no podría pintar la trompeta no se podría pintar con pintura porque es que las moléculas de la pintura son más grandes que la separación que existe entre la función y el eje x está un poquito cogido con pinzas la explicación pero la realidad es que no la podríamos pintar pero si podríamos llenarla de pintura y bueno pues sigue siendo un resultado muy curioso bueno pues espero que os haya gustado como la hemos trabajado con GeoGebra lo que más me gusta de todo es que mientras no hagamos un zoom aquí podemos mover nuestra trompeta podemos verla desde diferentes perspectivas y este razonamiento matemático que pues fue muy curioso para los matemáticos en 1600 pues hoy podemos disfrutarlo con nuestro programa de geometría de una manera muy sencilla y podemos hacer que nuestros alumnos pues lo puedan ver ¿vale? pues nada gracias por vuestra atención y espero que podáis hacer esta actividad con vuestros alumnos que nos vamos a ver Gracias.